Jesucristo en el Nuevo Testamento Serie Jesucristo y la Biblia ¿Es cierto lo que los escépticos dicen, que el Nuevo Testamento fue drásticamente alterado? Si alguien quiere argumentar que el Nuevo Testamento ha sido cambiado, eso requiere evidencia, pues las sospechas paranoicas no bastan. Los documentos del Nuevo Testamento se extendieron por todo el mundo antiguo en el Imperio Romano y se han recuperado varios manuscritos del segundo y tercer siglo en varias regiones durante tiempos de gran persecución y sin poder político. Nunca hubo algún control central sobre el Nuevo Testamento ni alguna habilidad para producir cambios drásticos en los textos. Muchos manuscritos perdidos para ese periodo de tiempo han sido redescubiertos hoy y habrían revelado cambios doctrinales en el texto actual que tenemos, pero ninguno de ellos realmente lo demuestra. Lo que la historia demuestra más bien es, como dice James White, que había múltiples líneas de transmisión que venían del primer siglo, todos confirmando el mismo mensaje de los manuscritos originales. El cristiano puede valerse de lo que la evidencia histórica ha revelado. Sin embargo, los escépticos también apelan a que hay variantes de palabras en los manuscritos. Y sí, efectivamente las hay, pero no afectan el significado del texto ni tampoco afectan la doctrina de la doctrina de Cristo en lo absoluto y en algunos casos la reafirman. Solo hay un poco menos del 1%, para ser exactos, el 0.5% de las variantes totales que afectan el significado del texto, pero sin alterarlo. Y son de los manuscritos tempranos, pero no son ni siquiera un verdadero problema. Veamos tres ejemplos de un centenar de ejemplos. Todos los demás son del mismo estilo, en los cuales la diferencia en griego es una letra, es un símbolo y ambos significados encajan con el contexto y con la doctrina de Cristo. El primer ejemplo, por ejemplo, Romano 5.1, dice en la Reina Valera 1960, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En manuscritos más antiguos aparece así, justificados pues por la fe, tengamos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ambas palabras, tenemos y tengamos, tienen sentido en el contexto y no afectan la verdad revelada. Segundo ejemplo, Juan 1.18, dice en la Reina Valera, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En manuscritos más antiguos aparece así, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta variación no cambia la doctrina cristiana, más bien reafirma que Jesús es Dios, lo cual concuerda con toda la revelación del Espíritu Santo en todo el Nuevo Testamento. Veamos el tercer ejemplo. Este es uno de los más debatidos y usados por los inductos para refutar una de las principales doctrinas del cristianismo. Primera de Juan 5.7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. En la Reina Valera que tenemos dice, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno. En manuscritos más antiguos aparece así, porque tres son los que dan testimonio en el cielo y nada más. Y la frase, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno, no aparece. El que no aparezca esa frase no significa que el único Dios verdadero se haya manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque hay literalmente cientos de versículos más que sí aparecen en los manuscritos más antiguos, que sí demuestran esa maravillosa verdad. Los primeros padres de la iglesia, como Gregorio, Novaciano, Tertuliano, Dionisio e Hipólito, defendieron y demostraron con las escrituras que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y el único y verdadero Dios sin la necesidad de este versículo. Así que la ausencia de esta frase en primera de Juan 5 7 no amenaza esta maravillosa verdad de la doctrina cristiana. Y de manera similar sucede con las demás variantes, de tal modo que si aún elimináramos todos esos versículos que tienen variaciones como las que les expliqué hace un ratito, que representan apenas es el 0.5% de todos los versículos que sí coinciden a la perfección. Si quitáramos ese 0.5% de todos esos versículos con variantes, en nada cambiarían la doctrina cristiana revelada. Así que podemos asegurar con toda certeza y certidumbre que el Nuevo Testamento no ha sido alterado en absoluto. Repito, el Nuevo Testamento no ha sido alterado en absoluto, pues es 99.5% exacto, mucho muy por encima de cualquier otro documento en toda la historia de la humanidad. Y ese 0.5% que tiene variaciones no cambiaría, ni la doctrina, ni el mensaje original. Veamos ahora un breve testimonio de Nick Gumbel y una explicación que demuestra que el Nuevo Testamento es el documento histórico más confiable que jamás ha existido. Durante buena parte de mi vida no he sido cristiano. Mis padres no iban a la iglesia. De hecho, como adolescente, fui bastante hostil hacia la fe cristiana. Creo que quizá me habría descrito como ateo, tal vez como agnóstico. Así se describía mi padre. No sé por qué, pero sentía algo hacia los cristianos que me hacía sospechar y los evitaba. Al iniciar la universidad, compartía un cuarto con un amigo a quien conocía. Bueno, lo conozco desde hace 30 años, pero habíamos ido a la escuela juntos. Era un buen amigo. Yo le advertí, bajo ninguna circunstancia, metas cristianos al cuarto. Mantente alejado. Habla con ellos afuera y cierra bien la puerta. Un día me horroricé. Regresó de una reunión y dijo que él y su novia, ahora esposa Sila, se habían hecho cristianos. Yo pensé, era tan buen tipo. Y dije, lo agarraron los munis. Pensé, ¿ahora qué le va a pasar? Me di cuenta que sabía muy poco sobre el cristianismo. Y pensé, mejor investigo. Pensé en leer sobre religión y filosofía. Pensé en leer el Corán o leer sobre Marx, Sartre y el existencialismo. Pero esa noche, y ya era muy tarde, no tenía nada sobre eso, pero busqué en mi librero y solo encontré una vieja y empolvada Biblia que había usado en la escuela. Bueno, pensé, con algo tengo que empezar. Y esa noche empecé a leer el Evangelio de Mateo. Y leí todo Mateo, y leí todo Marcos, y todo Lucas, y llegué hasta la mitad de Juan, como a las tres de la mañana me quedé dormido. En la mañana no terminé y seguí con el resto del Nuevo Testamento. Ese día y el siguiente y el siguiente, seguí leyendo. Era estudiante, no hacía nada. Y seguí leyendo hasta que terminé el Nuevo Testamento. Para cuando terminé, había llegado a la conclusión de que era verdad. No me gustó la conclusión porque supe que tenía que hacer una decisión. Y lo que quiero ver esta noche es, sobre qué base decimos que lo que creemos es verdad. ¿Qué evidencia hay para el cristianismo? Un antiguo diccionario comunista ruso dice que Jesús es un personaje mitológico que nunca existió. No creo que un historiador serio adopte esa posición hoy. Hay mucha evidencia de que Jesús existió. Primero, hay evidencia fuera del Nuevo Testamento. El historiador romano Tácito habla de él directamente. Otro historiador romano, Cetonio, habla de él indirectamente. El historiador judío, Josefo, escribió en ese tiempo, en sus Antigüedades de los judíos, en una sección acerca de los fariseos y los saduceos, menciona a Anás, Caifás, Poncio Pilato. Y luego dice, en ese entonces vivió Jesús, un hombre sabio. Si podemos llamarlo hombre, porque hizo obras maravillosas, como maestro enseñó a hombres que reciben la verdad con gusto. Atrajo hacia sí muchos de los judíos y muchos gentiles. Y luego habla de su crucifixión y de su supuesta resurrección. Así que hay evidencia fuera del Nuevo Testamento, pero también hay, y más importante en realidad, evidencia en el Nuevo Testamento. Algunos dicen, el Nuevo Testamento se escribió hace mucho tiempo. ¿Cómo sabemos que no ha sido cambiado con los años? La respuesta es que sí lo sabemos con exactitud. Por medio de la ciencia llamada crítica textual, sabemos lo que los escritores del Nuevo Testamento escribieron. F. F. Bruce, profesor de crítica bíblica y exégesis en la Universidad de Manchester, escribió un libro llamado Los Documentos del Nuevo Testamento. ¿Son confiables? Y muestra cuán rico es el Nuevo Testamento en el testimonio de manuscritos comparado con otras obras históricas. En esencia, mientras más corto sea el lapso entre cuándo se escribió el manuscrito y la copia más antigua, y mayor el número de copias que tenemos, menos es la duda acerca de lo escrito por los autores originales. Herodoto y Tucídides escribieron en el siglo V a C. La copia más antigua que tenemos es del 900 de C. Así que hay un lapso de 1,300 años. Tenemos ocho copias de cada uno. Sin embargo, ningún erudito dudaría de su autenticidad. Tácito, un lapso de 1,000 años, 20 copias. La guerra de las Galias de Julio César, 950 años, 10 copias. Historia romana de Liby, 900 años, 20 copias. El Nuevo Testamento, escrito entre 40 y 100 de C. La copia más antigua es de 130 de C. Y tenemos manuscritos completos de 350 de C. Así que el lapso no es más de 300 años. Y no solo ocho o veinte manuscritos. Tenemos 5,309 manuscritos griegos, 10,000 en latín y otros 9,300. F.J. Hort resume esa evidencia al decir esto. En la diversidad y plenitud de la evidencia en que se apoya, el texto del Nuevo Testamento permanece absoluta y ampliamente solo entre los escritos antiguos. Ningún historiador secular estaría en desacuerdo con esa conclusión. F.F. Bruce, al resumir esa evidencia, cita al Sir Frederick Kenyon, un erudito líder en esa área. El intervalo entre las fechas de la composición original y la evidencia más antigua existente se vuelve tan pequeño que es insignificante. Y el último apoyo para cualquier duda de que las escrituras nos han llegado, sustancialmente como se escribieron, ha sido eliminado. Tanto la autenticidad como la integridad general de los libros del Nuevo Testamento puede considerarse como definitivamente establecida. Existen más de 19,000 copias en otros idiomas tales como el siriaco, latín, cóptico y arameo. En total de base de manuscritos que lo apoyan es de más de 24,000 copias. La mayoría de los eruditos concuerdan que el Nuevo Testamento fue escrito antes del fin del siglo I. Si Jesús fue crucificado el año 33, entonces todo el Nuevo Testamento fue terminado dentro de los primeros 70 años del primer siglo. Aquellos que escribieron los documentos sabían que si estos no eran exactos, muchas de esas personas los habrían señalado como falsos. Sin embargo, ni entonces ni hasta el día de hoy nadie ha podido refutar los textos del Nuevo Testamento. Podemos entonces asegurar que el Nuevo Testamento es el texto más confiable de toda la historia en la humanidad. Y por lo tanto, todo lo que está escrito allí es la palabra de Dios. Cada libro del Nuevo Testamento está saturado de Jesús. Los apóstoles no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Predicaban y enseñaban a Jesús todos los días. Veamos 10 verdades acerca de Jesús en el Nuevo Testamento. Primera verdad es que el Nuevo Testamento se escribió para que creamos en Jesucristo. Como dice Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer en su nombre, tengan vida. En el Nuevo Testamento se descubre el velo que cubría todas las escrituras del Antiguo Testamento y que dan testimonio de Jesús en sombras, tipos y figuras. Y se nos dice con absoluta claridad que lo que se ha escrito es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, tengamos vida en su nombre. Es importante resaltar que el propósito es que creamos que Jesús es el Cristo, esto es, el Mesías prometido, que literalmente significa Dios hecho hombre. Por eso reafirma al señalar, el Hijo de Dios, de naturaleza o esencia divina. La divinidad de Jesús es la verdad fundamental del Nuevo Testamento y se comprueba totalmente con su resurrección. El tema principal de Hechos es Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 22, versículo 32 y versículo 36 dicen. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de Él, como ustedes bien saben. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. A menudo se ha afirmado que en el libro de los Hechos el personaje principal es el Espíritu Santo, pero Jesús enseñó que el Espíritu no vino para exaltarse a sí mismo, sino para glorificarlo y testificar de Él. Si examinamos los Hechos, el nombre más mencionado es el de Jesús y eso prueba la intensa actividad del Espíritu Santo que glorifica a Jesús y nos da poder para ser testigos de Él hasta lo último de la tierra. Número 3. El Evangelio de Dios es acerca de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. La buena noticia trata de su Hijo en su vida terrenal. Él fue descendiente del Rey David. El Evangelio no es una doctrina o una filosofía, ni siquiera un tratado moral o espiritual, sino que es la vida y obra de una persona, Jesús. El Espíritu nos revela que Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. 100% hombre, del linaje de David, según la carne, y 100% Dios, Hijo de Dios con poder. Asimismo, 100% santo, según el Espíritu de Santidad. Y está vivo, porque resucitó. Fuimos predestinados para ser como Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor de muchos hermanos. Ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros, que seamos hechos conformes a la imagen de Jesús. Dios no envió a Jesús para hacer nuestra vida más fácil, sino para usar las pruebas y tribulaciones para transformar nuestro carácter y nuestras vidas a fin de que seamos semejantes a Jesús. ¿Por qué hay tantas versiones diferentes del Nuevo Testamento? La respuesta sencilla es porque esta biblioteca de libros, que hoy llamamos la Biblia, no fue escrita originalmente en español, sino en hebreo, arameo y griego. Y lo que nosotros tenemos actualmente son traducciones de esos idiomas originales. Hasta la fecha, partes de ella, de la Biblia, han sido traducidas en más de 2.000 idiomas. Y la Biblia entera ha sido traducida a más de 438 idiomas. El detalle es que quienes hablan más de un idioma sabrán que el traducir algo no siempre es fácil, pues cada lenguaje tiene sus propias palabras únicas, sus propias expresiones, significados, connotaciones culturales, y no siempre es fácil transmitir todo eso en otro lenguaje. Y por eso hoy tenemos diferentes versiones de traducciones de la Biblia en español, y cada una de ellas pertenece a una de las siguientes tres categorías. La primer categoría es la traducción palabra por palabra, también conocido como equivalencia formal. Un ejemplo de esto es la popular traducción Reina Valera 1960, y este tipo de traducciones tienden a tener más exactitud verbal al idioma original. El único problema es que debido a que la Biblia no está compuesta solo de recuentos históricos y cartas, sino también de poemas y canciones, y hace uso del simbolismo y otros elementos culturales, el traducirlo literalmente palabra por palabra, a veces no logra comunicar 100% lo que su idioma original intenta transmitir. Bueno, tomemos por ejemplo en México, todos hemos escuchado proverbios populares que hoy se conocen como mexicanismos, porque solo en México se entiende su significado. Algunos, armar un pancho, hacer de chivo los tamales, dar el avión, echarse un coyotito, etc. Que aún la mayoría de gente de habla hispana no entiende, y si lo traducimos al inglés o francés, no tendría ni el más mínimo sentido para ellos. Igual pasa con el Nuevo Testamento. Hay muchos hebraísmos y frases de la cultura greco-romana, cuya traducción literal, palabra por palabra, no tienen sentido para nosotros hoy, y por eso es que se requieren los diccionarios y comentarios bíblicos para entenderlas, y strong, para conocer la raíz de la palabra, y los usos y costumbres de la Biblia y de los tiempos de Cristo, etc. Vamos ahora a la segunda categoría. Son las traducciones de significados, también conocido como equivalencia dinámica. Un ejemplo de esto es la traducción Nueva Versión Internacional, y este método es el más común en las traducciones modernas, y lo que buscan no es tanto traducir palabra por palabra, sino su significado, para que se pueda entender la precisión del pensamiento o concepto que el autor original está intentando comunicar. Entonces, si se tratara de un mexicanismo, como explicamos en la primera categoría, armar un pancho se traduciría como hacer un berrinche infantil, o enfadarse y hacer un escándalo o un alboroto por eso, y hacer de chivo los tamales se traduciría como engañar o estafar, o echarse un coyotito es tomar una siesta. Esta traducción es precisa en su significado, pero en ciertas ocasiones, hasta cierto punto, como que todavía le hace falta comunicar el 100% de su esencia. Y esto nos lleva a la tercera categoría, que se conoce como paráfrasis. Un ejemplo de esta es la traducción La Nueva Biblia Viva, y esta pone menos atención a las palabras exactas, y su énfasis principal es extender y elaborar bien el concepto para comunicar la esencia lo más que sea posible, para que sea lo más fácil de entender en el idioma traducido y con base al contexto cultural. La Biblia al día es otro ejemplo de esto. No existe ninguna traducción perfecta, debido a la naturaleza de las diferencias entre idiomas, y por eso es muy recomendable leer tantas versiones diferentes como se pueda, para tener un mejor entendimiento. Sin embargo, hay una excelente noticia, y es lo más importante, es que sin importar qué traducción del Nuevo Testamento leamos, ni en qué idioma, el tema central siempre es el mismo, Jesús. Y el mensaje siempre es el mismo, que sólo en Jesús hay salvación y vida eterna. Él es el Mesías, que Él es Dios encarnado, que Él es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, que Dios nos ama y tiene un plan maravilloso para nuestras vidas, que el pecado nos impide experimentar el amor de Dios y conocer su plan para nosotros, pero que las buenas noticias es que Jesucristo es la única, la única solución y provisión de Dios para el pecado, y que tenemos que arrepentirnos y creer en Jesús, recibiéndolo en el corazón, para que podamos experimentar el amor de Dios y conocer su plan, que es que seamos transformados a la imagen de Jesús. Todos los Nuevos Testamentos, en cualquier versión y en cualquier idioma, dicen esto. Número 5. El fin de la ley es Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él, se les declara justos a los ojos de Dios. Qué maravillosa noticia. Pedro lo declaró de esta manera, cuando los apóstoles y los ancianos en Jerusalén discutían, ardientemente si los gentiles, los que no eran judíos, debían guardar la ley de Moisés o no. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios, poniendo sobre la serviz de los discípulos, un yugo que ni siquiera nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos, de igual modo que ellos. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Las maldiciones por no cumplir la ley, ya nos aplican a nosotros, porque Jesús ya cumplió la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y ahora somos libres. Número 6. El testimonio de Dios acerca de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 2. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante, para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo, excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Testimonio es la declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho, por haber sido testigo de él. Esta prueba sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Dios da testimonio de Jesús, y Dios demuestra que el que ve a Jesús, lo ve a él. ¿Cómo se formó el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento contiene 27 libros, los cuales, junto con el Antiguo Testamento, son nuestra máxima autoridad para temas relacionados a la fe, a la vida, a la conducta, a todas las áreas. Es nuestra guía de vida, nuestro mapa. Hay quienes dicen que no se nos dio un mapa para esta vida. Sí lo hay. El mapa para la vida es la Biblia. Ahora, ¿Por qué 27 libros en el Nuevo Testamento y cómo se formaron y llegaron a ser lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento? Esta es una historia fascinante. En el campo de estudios del Nuevo Testamento, el término canon es una referencia a un conjunto limitado de escritos que funcionan como una colección autoritativa para el cristianismo. Está limitado en el sentido de que no se puede quitar ni añadir nada a la colección. Es importante mencionar que el primer listado del canon del Nuevo Testamento, igual al que tenemos en la actualidad, fue escrito por Atanasio, que era obispo de Alejandría, en el año 367, cuando envía una carta y cita los 27 libros del Nuevo Testamento que tenemos hoy y afirma que estas son fuente de salvación para que los que tienen sed se sacien de las palabras vivas que contienen. Solo en esto se proclama la doctrina de la piedad, que nadie añada a estos ni deje que quiten de estos. Es lo que escribió en su carta a Atanasio. Igualmente, en el año 397, o sea, 30 años después, el tercer sínodo de Cártago determinó que nada se leyera en la iglesia en nombre de las divinas escrituras, excepto estos escritos canónicos. Esta determinación no ocurrió de un momento a otro, sino que fue un proceso conjunto entre cristianos tomó casi un siglo, marcando criterios para concluir cuáles serían los libros que serían incluidos en el Nuevo Testamento. Y se establecieron estos criterios. El primer criterio es que debería haber sido escrito por un apóstol o un discípulo de un apóstol. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo y las cartas de Pablo no tuvieron problema de ser aceptadas, porque era claro para los cristianos que estos escritos provenían de los apóstoles. Pero otros documentos ganaron amplia aceptación debido a un vínculo directo con los apóstoles. Por lo tanto, la conexión de Marcos con Pedro y la de Lucas con Pablo reforzaron la aceptación de estos documentos para ser parte del canón. Segundo criterio, debería ser ortodoxo, es decir, conforme a la regla de fe ortodoxo. Esto significa la coherencia del contenido de un libro con la fe o enseñanza de Jesús y de los apóstoles. Debía ser conforme a la doctrina de Cristo, no en contra de, porque Jesús no se contradijo. Antes de la formación del Nuevo Testamento ya existía una regla de fe o enseñanzas que los cristianos habían recibido de los apóstoles. Esta regla de fe servía como parámetro para determinar qué libros eran considerados e inspirados por Dios y cuáles no. Juan lo dice en su segunda carta, si alguno viene con una doctrina diferente, dice, no lo reciban en casa. Pablo también dijo, si alguno les predica un evangelio diferente al que les hemos anunciado, caiga bajo maldición eterna, porque no hay otro evangelio. Por ejemplo, circulaba un libro conocido como el Evangelio de Pedro y un montón de otros, pero vamos a poner como ejemplo este de el Evangelio de Pedro. Pero al leerlo, se descubre que el documento no era inspirado por Dios porque enseñaba que Jesús no tenía una naturaleza humana real, negando así la fe verdadera y las mismas enseñanzas de Jesús. En este caso, se rechazó este libro con la supuesta autoría de Pedro porque su contenido era contrario a la enseñanza de los apóstoles. De igual manera, se rechazaron muchos otros evangelios, el de Judas y un montón, un montón de escritos que hoy se denominan apócrifos, es decir, falsos, porque contradicen la doctrina de Cristo y son otro evangelio, como había dicho Pablo. Y el tercer criterio debería ser universal. Este criterio se relaciona principalmente con la aceptación y el uso de un documento por parte de la iglesia en general a través de la historia. Agustín de Hipona lo muestra mejor diciendo, por lo tanto, mantendrán este estándar de escrituras canónicas las aceptadas por todas las iglesias a través de los siglos, entre las que no son aceptadas por todos, preferirán las aceptadas por la mayoría en la historia. El comentario de Agustín aquí revela una realidad importante en la vida de la iglesia primitiva. Para que un documento se use en la iglesia, tenía que ser aceptado y valorado como escritura por una iglesia local. A través del tiempo, más y más iglesias reconocían el documento como escritura y de esa manera ganaba estatura como un libro autoritativo, un libro inspirado por Dios para todas las iglesias. Concluyendo el canon del Nuevo Testamento, pasó por varias etapas y criterios para estar conformado como lo está hoy en día y podemos confiar en la providencia de Dios y lo vamos a ver magistralmente como fue Dios que los guió, como Dios guió a su iglesia para poder discernir qué libros eran inspirados y cuáles no. Y aquí viene la prueba contundente, la prueba contundente de que si los guió el Espíritu Santo a escoger estos 27 libros son los hallazgos arqueológicos de los últimos 100 años, fíjense, tuvieron que pasar casi 2000 años que han descubierto infinidad de rollos escritos a mano entre los cuales hay miles de copias del Nuevo Testamento completo que datan del siglo II más de 100 años antes de que se formara el canon en el 397 que confirman que los libros incluidos son los que debían ser dado que la costumbre de los cristianos del primer siglo era hacer o mandar hacer una copia de cada carta de cada libro que les llegaba de un apóstol y de los evangelios que circulaban y así ir formando su propia colección personal lo que demuestra que los padres de la iglesia fueron guiados por el Espíritu Santo a incluir los libros y las cartas que fueron inspiradas por él mismo por medio de los apóstoles increíble verdad sorprendente séptimo la revelación del evangelio de Cristo Gálatas capítulo 1 versículo 11 al 12 amados hermanos quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana ni nadie me lo enseñó en cambio lo recibí por revelación directa de Jesucristo revelación significa descubrimiento o manifestación de algo secreto oculto o desconocido la manifestación de Dios a los hombres de cosas que estos no pueden saber por sí mismos a pesar de que el evangelio fue anunciado desde Génesis hasta Malaquías estaba oculto cuando Jesús vino el secreto fue revelado todas las promesas y profecías que se hicieron respecto al Mesías se referían a él y se cumplieron en él octava todas las cosas son reunidas en Cristo Efesios capítulo 1 versículo 10 y el plan es el siguiente a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra cuando Jesús declaró que toda potestad le era dada en el cielo y en la tierra estaba asegurando esta maravillosa verdad que todas las cosas en el cielo y en la tierra serán reunidas en él al final de los tiempos así que tomemos como ejemplo la carta a los efesios cierto aquí tenemos la apertura y luego una larga oración de acción de gracias a Dios y en el centro de la oración de apertura Pablo introduce la idea principal de toda la carta se trata del plan de Dios para unir todas las cosas en el cielo y en la tierra en Jesús el Mesías pero ¿qué significa eso? pues al pasar al cuerpo de la carta Pablo va a repetir y a desarrollar esta rica idea cierto pero en el cuerpo de la carta es fácil perderse y perder el hilo de lo que Pablo está hablando totalmente la carta a los efesios tiene alrededor de tres mil palabras y eso es una corta al compararla con las otras cartas pero recuerda Pablo escribió estas cartas para que se leyeran en voz alta así que él usualmente daba claves de la progresión del pensamiento mediante palabras de transición como por tanto o por esta razón o entonces ok entonces el cuerpo de efesios se subdivide en muchos párrafos pero todos empiezan con estas palabras de transición exacto y cada párrafo tiene su propia idea principal y el primero es sobre cómo el Jesús resucitado es rey por encima de todo y todos en cuanto a ustedes esto es a los gentiles ahora han sido incluidos en la nueva humanidad creada por Dios por tanto la única y nueva familia de Dios ahora consiste en personas procedentes de todas las naciones así que Dios ha unificado en Jesús a toda una nueva humanidad es esa la idea principal aquí sí y ese es el tema que une todos los párrafos de los capítulos uno hasta el tres entonces llegamos al capítulo cuatro y nos encontramos con una transición significativa por tanto sí esta palabra de transición es como una bisagra entre la primera y la segunda mitad de la carta la nueva humanidad unificada en Jesús por lo tanto ¿qué? excelente pregunta sigamos adelante y resumamos los párrafos del capítulo cuatro la nueva humanidad de Dios es realmente diversa así que debemos vivir juntos como la nueva creación de Dios eso requiere pues que aprendamos a amarnos y a perdonarnos porque somos uno esta sección es sobre el vivir en unidad exacto y ahora puedes ver como todas las partes de la carta se unen en un mismo hilo de pensamiento Dios ha unificado una nueva humanidad en Jesús por tanto debemos vivir de una manera que fomente esa unidad el verlo dividido de esta manera es de mucha ayuda es como tener un mapa que nos ayuda a que no nos perdamos nueve la meta es llegar a la estatura de Cristo Efesios capítulo cuatro versículo once al trece ahora bien Cristo dio los siguientes dones a la iglesia los apóstoles los profetas los evangelistas y los pastores y maestros ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia es decir el cuerpo de Cristo ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor es decir hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo el plan el plan de Dios es que todos lleguemos a la estatura de Jesús a ser como Jesús el crecimiento espiritual está al alcance de todos los creyentes sin excepción de personas y los ¡suscríbete! ¡suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina